Las casas regionales van a realizar su aportación con un gran festival solidario que se realizará a mediados de diciembre. Además, todos los actos que las casas regionales se organizan antes del festival servirán para realizar recogidas de cara a la última entrega de alimentos. La iniciativa arrancará con la Semana Cultural de Castilla y León. Eva Tormo es la concejal de Cultura de Alcovendas. Las casas regionales la verdad es que tienen un mérito extraordinario, movilizan muy bien a los ciudadanos, saben llenar el tiempo de ocio de los alcovendenses y en este caso también nos muestran una vez más su solidaridad. Yo creo que todos somos conscientes de que son momentos difíciles para una parte de la población y en algunos casos no difíciles, sino muy preocupantes. Hay gente, desgraciadamente, que tiene unas dificultades extraordinarias para poder llegar a fin de mes, incluso para poder comer. Los vecinos que acudan a los actos pueden ayudar llevando alimentos no perecederos y productos de higiene.